Muy bien y continuando en 3Diano, este segmento es muy importante porque siempre rematamos con buen pie derecho y sobre todo hablando de colombianos y acciones que hacemos en el sur de la Florida y hoy tenemos algo muy muy especial. La Cámara Colomboamericana en el sur de la Florida lleva muchísimos años sobre todo emprendiendo y apoyando y ayudando a los empresarios y personas colombianas que viven o bien en Colombia o que vivimos acá a través de una historia. Hay un gran gran evento que se va a realizar en estos días y por eso he querido de manera muy especial invitar a mi queridísima directora operativa de la Cámara Colomboamericana, mi Janeth Restrepo. Janeth, bienvenida a Trendiando. Muchas gracias por la invitación Hernán, encantada. Estamos felices y dichosos de compartir contigo sobre todo un proyecto muy especial. Hay mucha gente que sabe que es la Cámara Colomboamericana, Janeth, pero no todas las personas saben que la Cámara Colomboamericana está en acción permanente. Cuéntale un poco la historia de la Cámara y qué es lo que vienen haciendo en estos días puntualmente. Bueno Hernán, la Cámara lleva 46 años aquí en Miami, la Colombiana América Chamber of Commerce Miami. Llevamos 46 años aquí realizando conexiones de valor, ayudando a los empresarios que ya están posicionados y quieren expandir sus negocios como los que apenas están empezando con su emprendimiento. Los ayudamos como a ubicarse pronto con expertos que tenemos de varios sectores en la Cámara, desde la logística, desde lo legal, desde el marketing, para pues ayudarlos ellos un poquito pues a seguir creciendo. La primera pregunta antes de entrar en materia con un gran evento que se va a celebrar en estos días es, muchos levantan la mano y dicen, pero venga, a mí me gustaría vincularme a la Cámara Colomboamericana. ¿Qué hay que hacer? ¿A quién hay que llegar? Exactamente cómo es la dinámica, Janet, para incluirse dentro de esta familia. Bueno, pueden entrar a nuestro portal web www.colombiachamber.co, hay una información muy amplia y te muestra los diferentes tipos de membresías, cómo la gente se puede hacerse miembro de la Cámara. También pues está la información del taller. Claro, no, no, el taller que estaremos hablando oportunamente, pero antes de que me hables del taller, que en Tartas lo estamos ya viendo, sí era muy importante poner en contexto la forma en que ustedes se quieren vincular. Lo haremos otra vez de manera reiterativa. Bueno, viene, taller creación de empresas en los Estados Unidos, 19 de agosto, desde las 9 de la mañana en Urbe University. Eso va a ser aquí, Janet, cuéntanos, porque esto suena muy interesante de cómo podemos crear empresas en este maravilloso país. Cuéntanos. Claro que sí. Mira, es un taller muy nutrido. Tenemos muchos temas que abarcan desde cómo entrar al mercado de los Estados Unidos, desde el tema legal, el tema de las visas, el tema de las certificaciones, el tema también de marketing, lo estamos contemplando. Tenemos expertos, empresarios especialistas en estos temas que van a estar dictando este taller. taller. Entonces, es una excelente oportunidad. Es un taller que al público lo tenemos en 100 dólares y para los miembros de la Cámara, 75 dólares. 75 dólares. Entonces, los invitamos a todos a participar en este fabuloso taller. Maravilloso. Preguntas. Tú estabas hablando de varios panelistas. Me imagino que dentro de esos panelistas hay expertos en diferentes materias para que definitivamente, si yo quiero tomar la decisión de crear una buena empresa, sobre todo a nivel legal, las hay en diferentes áreas. ¿Recuerdas quiénes están? Claro que sí. Está desde nuestro presidente, Juan Manuel Gertz, que él está muy en el sector energía. Está el director de comercio de la Florida, que es el señor Eduardo Torres. Tenemos también un experto también en el tema de mercadeo, que es el señor Iván Mutis. Tenemos también en la parte legal a Sandra Clavijo, también, que creo que la has tenido aquí como vital. De la familia, por supuesto, con el tema de inmigración. Exacto. Marcela Gómez. Tenemos a Marcela Gómez, tenemos al señor César Telles, también. Juan Camilo Casas. Juan Camilo Casas, que va a estar con un tema de marketing bien interesante. Muy bien. Pero mira, interesante sobre todo recordarles a esos colombianos que somos todos, que de alguna manera queremos iniciar un negocio incluso en e-commerce, del cual también tú eres protagonista muy importante porque sé y conozco a plenitud que tienes un gran emprendimiento, del cual estaremos hablando en otra oportunidad, lo vital que es hacer y crear de manera formal una empresa en Estados Unidos que a alguno le parece imposible, pero es posible y de manera eficaz. De acuerdo. Sabes que sí, creo que a veces es mucho más fácil crear, de hecho, una corporación aquí y crecer aquí en los Estados Unidos, porque este país te brinda todas las herramientas y las oportunidades y los expertos para que te ayuden a crecer. Eso es lo bonito de este país. Yane, recordemos una vez más las personas que quieren de pronto integrarse a la Cámara Coloma Americana, la página web es cuál? www.colombiachamber.com Exactamente. O también nos pueden escribir a info.colombiachamber.com Fantástico. Recordar una vez más, para los que son miembros de la Cámara Coloma Americana, hay una inscripción de 70 dólares, para los que no, de 100 dólares, que sigue siendo, a mi juicio, muy económica, porque con todos estos panelistas y yo puedo crear una empresa, o por lo menos las bases de una empresa de negocios en Estados Unidos, pues me parece maravilloso. Vamos, si te parece a ti, a rematar nuestro programa en el día de hoy, con un mensaje muy importante, precisamente, de Juan Manuel Herz, que es el presidente de la Cámara Coloma Americana, que reitera una vez más lo que tú estás diciendo. Yane, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Hernán. Esta es tu casa, la casa de ustedes. Juan Manuel, por favor, danos la puntada final de este gran evento que se celebra aquí en la ciudad de Miami. Hasta pronto. Muy buenas tardes, mi queridísimo Hernán Orgüela y los oyentes de este magnífico programa Trendeando. Gracias por abrirnos este espacio para hablar de un maravilloso taller que hemos titulado Creación de Empresas en Estados Unidos y que es un material que le queremos ofrecer a personas que se establezcan en este país para que lleguen más orientadas. Los que hicimos este ejercicio hace ya unos buenos años, supimos de las dificultades a lo largo del camino, eso nos representó tiempo, esfuerzos, y lo que queremos es que la gente nueva tenga esas guías sin recorrer ese camino difícil. Tendremos diferentes temas como los tipos de organizaciones, temas financieros, temas de mercadeo, cómo acreditar la empresa, en fin, son una cantidad de temas que con seguridad al que llega por primera vez a establecer una empresa, le van a servir. De modo de nada que muchísimas gracias por ayudarnos con la promoción, los esperamos. Es este viernes 19 de agosto en las instalaciones de Urbe, las informaciones precisas están seguramente en el link. El valor es muy menor, realmente hablamos de 70 dólares para los afiliados a la cámara y deciden para los que no lo son. Muchas gracias y que acaben de disfrutar este magnífico programa.